Hola, hola, que tal queridos amigos, bienvenidos, un saludo de su querido amigo Memo el Gordo El día de hoy vamos a sacar otra vez las composiciones, ¿no? en 5, 6, 7, 8 minutos Estas son la explicación de cómo se deben jugar, qué es lo que vamos a hacer, aumentos, objetos, entre otras cosas Si les gusta el contenido no se les olvide suscribirse y dejar su like O cualquier comentario o composición que quieran que le traguemos Bueno, vamos a hablar el día de hoy de una composición que a mí me gusta bastante jugar Y la verdad se me está haciendo muy, muy cómodo puesto que nadie la está usando Esta es la composición de retadores con Warwick Retadores con Warwick es una composición basada en 6 retadores Quintech 3 y 2 Club Wars ¿Por qué la vamos a jugar de esta manera? Bueno, es bastante sencillo Retador, entre más cantidad tengas vas a subir la velocidad de todos ellos Y es una composición de daño físico muy agresiva La cual te va a agradecer bastante que lleves mucha velocidad de ataque Los objetos, vamos a hablar ahorita de ellos, pero ahorita quiero hablar de la estructura Quintech lo que hace es que sin importar que tengas Quintech 3, 5 o 7 Va a durar 8 segundos los beneficios Así que te va a venir bastante bien simplemente llevar 3 Quintech Así vas a hacer que tus carries Warwick y Trinda Los cuales van a ser la prioridad en esta composición Pues tengan el beneficio y se beneficien también de retador Lo cual viene a ser prácticamente lo más importante aquí Y bueno, la composición lleva a Warwick Warwick es una unidad muy muy poderosa La cual dependiendo de su poder de habilidad va a causar un daño porcentual a la vida del oponente Donde entre más vida tenga, más les va a pegar No es un aumento muy gradual Sino dependiendo de la vida que tengas le pega un porcentaje También se va a curar por un porcentaje de su poder de habilidad Pero podemos hacerlo con mucho poder de habilidad Sí, pero también lo podemos hacer con mucha velocidad Y en eso nos vamos a enfocar el día de hoy Trindamer es una unidad que va a salir girando Como Beyblade Hacia la unidad Hacia el lugar oponente Donde haya más unidades, ¿no? Y pues con el retador y el Quintech Pues va a pegar bastante Él mete espadazos tremendos Y pues eso es lo que vamos a buscar Aquí Camille y Zack van a fungir como tanques Mientras que Queen es una unidad de utilidad Que sin objetos va a venir bastante bien El Clockwork al inicio de la partida Va a ser Cillian Ahorita vamos a hablar de eso Y después lo vamos a mandar al Diablo Para utilizar a la buena de Oriana Y pues cuando tengan estos dos Pues ya van a poder meter los seis retadores De cuatro a seis retadores no hay mucho problema Puesto que la composición Lo que más va a buscar es llegar a la 3-2 A la ronda 3-2 Con nivel 6 Desde ahí vas a juntar 50 de oro Y vas a hacer lo que llamamos Slow Roll El Slow Roll no es otra cosa Más que rolear o refrescar la tienda Hasta que te quedes en 50 de oro Siempre por encima de 50 Con la finalidad de buscar a Warwick Y Tryndamere como prioridad al 3 Y si quieres puedes sacar a Queen Y a Camille Pero los importantes aquí son Warwick y Tryndamere Tienes que conseguirlos lo más pronto posible Prácticamente vas a tener toda la ronda 3 Y principio de ronda 4 Si los consigues en ronda 5 o ronda 6 Pues ya hiciste todo mal Y muy probablemente no te vaya bien Te lo digo así sinceramente Está mal hecho Sin duda que no llevaste buena partida Buen early Forzaste de manera negativa la compo Y pues te vaya mal Así que mucho ojo con eso Queridos amigues Ahora La apertura es bastante sencilla Vas a jugar esta compo De preferencia cuando tengas Warwick Que se me olvidó aquí incluirlo Vaya Vaya Como Camille es retador También viene siendo mecánico Como ella es mecánico Te va a venir bien mecánico Porque es tan importante mecánico Mecánico lo que va a hacer Es que le va a dar velocidad a tu equipo Pero entre más vaya avanzando la partida Dependiendo de la cantidad de aumentos Que ya tengas del 1 al 3 Te va a proporcionar más velocidad Así que en late game es muy valiosa Ahorita no es tan importante Podrías prescindir de ella Oye me salió Tryndamere Me salió Queen Ah mira También esa es otra manera En la que puedes tú Avanzar tu composición Puedes meter 4 retadores Mira así Y así Y por ejemplo Aquí ya tienes 4 retadores Sin mayor problema Y ya no necesitas Pues prácticamente a la rata Te puedes quedar así O puedes Puedes seguir hacia innovadores O sea te va a dejar Como aquí tienes uno Y tenías a este Que te daba Clockwork Que era el Cilean Pues te puedes ir hacia innovadores Te puedes ir completamente Y sin innovadores O seguir con el rollo De la composición Que te habíamos dicho Pero en este caso Pues yo voy a seguir Como si tuviéramos así La composición Vamos a pasarnos ahora A la página Meta TFT En esta página Pues vamos a ver Como pueden ver Es bastante curiosa La cosa Porque Warwick Es una unidad Bastante Interesante Voy a pasar un poquito Para acá Warwick Lo que te va a permitir Es En este caso Ya tener suficiente daño Entonces Las builds Más recomendables De Warwick Vienen siendo De este tipo En el cual le ponemos Una guinzo Para que cada vez Pegue más rápido Pero como él es un atacante A melee Va a ser Va a ser partícipe O va a sufrir De muchas habilidades De control Por lo tanto De los objetos Más importantes En él Van a ser La Quicksilver La cual te va a dar No solo un bono De velocidad Sino que también Te va a permitir Que no te controle Que no te hagan Cosas malas Ahora El valor del titán Es uno de los segundos Objetos más importantes Puesto que va a ser A tu Warwick Muy tanqui Le va a proporcionar También Una mayor cantidad De daño Y la guinzo Ahora Que si tienes Quicksilver Y tienes Valor del titán Puedes ponerle Un stati Que le va a dar Perfecto Un poquito más De velocidad Un poquito Le da muchísimo Más de velocidad 10% Tomando en cuenta Que también va a hacer Daño prácticamente En área Y vamos a Podemos ponerle También valor del titán Que le viene Bastante bien puesto Que va a aumentar Su daño Y va a ayudar A eliminar Esos molestos tanques Fuera de eso Le puedes poner También una Kanda Runan Una Este La trinidad O lo puedes armar Tanque Sin mayor problema Warwick Es una unidad A melee Así que va a estar Al frente La capa mercurial Es muy importante Si no No va a cargar Y si no Saca todo Su potencial Toda la partida Si lo llegan A stunear Ya no carga Y muchas de esas cosas Entonces la capa mercurial Es muy muy importante Ahora hablemos De nuestro amigo Trindamer Trindamer es un atacante Igual a melee Pero él es de otro tipo Él va a buscar Una sanguinaria Para que se cure Como si fuera Una Irelia Imagínense Y de ahí Le vamos a poner Filo infinito Y último suspiro O quicksilver Este tipo de Wildeos Donde es un objeto De cura Y dos de daño Le va a venir Bastante bien Puesto que Él es una unidad Que Subida al tres Es realmente Mucho El daño que hace Tanto con la ulti Como con los básicos Así que Este tipo de Wildeos De filo infinito Último suspiro Filo infinito Verdugo de jugante Quicksilver Filo infinito Van a hacer lo mismo Que no lo puedan Stunear Que es lo que más Nos vamos a encontrar En el late game Y Pues vamos a evitar Que Que nos destruyan Con esto Pegar lo más Que podamos Esta composición Es muy interesante Nos va a Exigir poco Realmente A mi parecer Exige Muy muy poco Esta composición Nadie la está jugando Las veces que yo La he jugado La verdad Me ha ido Súper Súper Bien Porque saco Las cosas Bastante Bastante fácil Vamos a hablar De aumentos En cuanto a aumentos El aumento De emblemas De retador Son bastante buenos Porque te van a permitir Sin conseguir a Kai'Sa Tener Los otros Los seis retadores Fácilmente También Este Que te causa Stun 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 Al oponente Es muy muy bueno Los emblemas Estos Como De objetos Adicionales Pues te van a ayudar A buildarte Más fácilmente Y de manera Más óptima Y un objeto De horn También viene Bastante Bastante Bien Este es el de Como esta es una unidad Con mucho daño Si llegan Ustedes a ver La de instantánea La de Que va a hacer Que tengan Los beneficios Inmediatamente También se la pueden Llevar Y aumentos Que te den También un poquito De reducción De armadura Ignorar armadura O ataque También vienen muy bien El emblema Siempre Siempre va a ser bueno Y los objetos Estos de Kim Tech Recordemos Que esta es una Composición Que va a tratar De hacer mucho daño Y sacar mucha ventaja Desde muy rápido Así que Pues estos aumentos Les van a venir Bastante Bastante bien Y bueno Pues sería todo Por mi parte Espero les haya gustado No se les olvide Les dejo los directos Hacemos directos Todos los días Les dejo el link En la descripción Para que se pasen A saludar A divertirse Con las composiciones Sería todo por mi parte Los saluda Memo Nos vemos en próximos videos Hasta luego